¿Cómo están todos ustedes? Bueno, aquí les traigo una idea de cómo hacer entre 10 a 14 en el diario Una buena ayuda, los requisitos que necesitan ustedes son Tener mining o minería en 85 Y no tienen que tener un nivel de combate mínimo de trading O sea, solamente tienen que tener 1.085 Nos vamos a trasladar, tienen que tener un burning amulet Vamos a ir al lavamazo Hasta allá El 41 tienen que llevar a madura Que estén dispuestas a perderla Bueno, nos dirigimos, llegamos hasta aquí, hasta esta zona Hasta aquí ¿Por qué tienen que tener el leve de combate? Mira, aquí están unos PK Bueno, a lo mejor me atacan Un leve de combate de 3 Es para que los PKs no los puedan atacar Ustedes puedan minar súper relajado Y hacer sus M Por eso les digo Solamente tienen que tener una cuenta Y ven 85 Minan Bebe 3 Minan aquí, súper relajado Yo solamente les estoy haciendo una demostración Ajá, ¿cómo se devuelven ustedes? Ya les voy a decir Ya cuando vamos a minar estas dos piedritas Que estén aquí Bueno Ah, bueno Ya, listo Bueno, ya que ustedes llenan en su inventario Es súper, súper fácil Se van a ir hasta aquí Y yo me he colgado Bueno, ojalá que no me agarren los PKs que estaban hace rato ya Ok, bueno Yo me teletransporto así de esta manera Bueno, ella está aquí No hay moros en la costa Ajá, bajan por aquí Donde está esto Mira mi novia, abuela Bueno, estamos en vivo Mi familia siempre está gritando Eso suele pasar cuando yo estoy grabando Le dan esta pananquita aquí Yo me voy de esta manera Guau, me llevo Amo mis glori Me he trasladado hasta Hasta la puta ¡Eh!